Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección Pruebas en Campo. Como podéis ver, nos hemos venido de Vendimia al Toboso, tierra de Don Quijote y Dulcinea, con nuestros amigos Tomás y Jesús. Vamos a poner a prueba y ver trabajar la Greual GL 8.4. Así que... ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! Os vamos a presentar las principales características que tiene la máquina. Greual tiene varios modelos orientados a la viña. G3 y G1, modelos arrastrados GL6, GL7, GL8.4 y GL8.6 autopropulsados. En este caso es la GL8.4, porque es un motor de cuatro cilindros, un motor deuz de 156 caballos. Otra característica es la transmisión, transmisión hidrostática con cuatro motores ProCline, uno en cada rueda. Destacar también el depósito de combustible, 260 litros de gasoil, que te permite tener una jornada bastante amplia. Depósito de 110 litros de aceite hidráulico y una velocidad de transporte de hasta 25 kilómetros por hora. La cabina de limón Ah! en cuanto a la cabina como veis una cabina completamente remodelada modernizada que destaca el joystick multifuncional el monitor de 12 pulgadas tenemos hasta 10 led de trabajo acristalamiento de 5 metros cuadrados nos permite ver 360 grados no tenemos ningún problema para ver toda la máquina bueno tiene un radio de giro de 4 metros también así que es bastante ágil en cabeceros y bueno pues como veis puede ser también categoría 4 es opcional como veis es un sitio de trabajo bastante bastante cómodo para hacer la vendimia y 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 gracias a las escamas, que llevamos 21 escamas en cada lado, y que la altura mínima de vendimia es de 15 centímetros, la altura máxima es 1,95. De todas formas, son características muy técnicas que Tomás nos va a ampliar, él que es el conductor de la máquina y tiene gran experiencia en el trabajo con este tipo de vendimiadoras. Exactamente. Pues lo principal de este cabezal es el doble péndulo que tiene. Que digamos que permite pasar por cepas más gordas, o cuando vas de ladera, como se mueve, tanto el cabezal entero como donde van los bastones, los sacudidores, eso te permite tratar un tratamiento de la viña perfecto, sin hacerle daño y sin... Incluso te permite ir más rápido también, ¿no? Te permite ir más rápido porque no tienes que ir tan atento a esquivar las cepas gordas que haya. La velocidad de los bastones, eso se programa, es todo automático, ¿no? Sí, eso luego, una vez que está programado, depende de cada viña, tú la programas, la ajustas junto con el avance de la máquina, y una vez que te encaras, le das al botón de automático y se pone sola. Y otra característica también a destacar del cabezal es la velocidad de las cintas, que también va independiente a la velocidad de avance. Exactamente, eso nos permite de coger viñas con poca uva y dejar la uva súper limpia, porque le das más tiempo a pasar por el ventilador, y si hay mucha uva le das más velocidad y... Y no tira nada. A 25, 25 o 30 kilos por cepa puedes coger perfectamente a la velocidad normal de vendinear. Pues muy bien, perfecto. Vamos a verla trabajar, así que esperamos que os guste el vídeo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.